Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. ¿Extrañas la interfaz de Windows? ¿Extraña la apariencia de Windows? ¿Pero quieres un sistema operativo libre? ¿Eres un entusiasta de software libre? Entonces en el video de hoy vamos a ver una variante que puedes usar. Ahora, estamos hablando del sistema operativo React OX. Para ello vamos a ver la ficha técnica en Wikipedia. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejamos el enlace al canal en esta plataforma y dejamos el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues aquí tenemos la ficha técnica, React OX, desarrollador, la comunidad de contribuidores de la comunidad y los desarrolladores de React OX. Está desarrollado en C y C++, es Windows NT Lite, similar a Windows NT. No, esto quiere decir que el núcleo de este sistema operativo es similar al núcleo de Windows NT y además es binariamente compatible tomando el término de Alma Linux con Windows. Por lo tanto, las aplicaciones que se ejecutaban exitosamente en Windows NT debieran, digo, debieran correr en React OX. El estado de desarrollo es alfa, por lo tanto no tenemos una versión estable. Es de código abierto. Hace 25 años que salió, o sea, en 1998. Es un proyecto que tiene bastante tiempo, pero que todavía no es estable. Y esto, por supuesto, dice que nos da la idea de que debemos usarlo solo como experimento, como un proyecto de prueba, pero que no está listo para ambientes de producción. Marketing target, o sea, el destino o el mercado final. Personal computing, computadoras personales. Método de actualización, podemos ver varios aquí. Plataforma IA32, IX86, 64 bits. O sea, 32 y 64 bits, según dice Wikipedia. Tipo de kernel, híbrido, diseñado para ser compatible con la familia de Windows NT, influenciado por Microsoft Windows. Default User Interface Graphical React OS Explorer, licencia GPL 2.0 o posterior. Y aquí tenemos el sitio de este proyecto. Pues luce bastante bien. Aquí podemos incluso ver varios, varias capturas de pantalla. Y como pueden ver, luce, luce muy, muy bien. Permite ejecutar incluso juegos, como podemos ver aquí. Tenemos varias aplicaciones. LibreOffice. LibreOffice. Otros juegos. Pero una de las cosas que incluye este sistema operativo es que incluye un administrador de paquetes por defecto. Y este administrador de paquetes incluye algunas aplicaciones privativas. Esta es la parte que yo vería como desventaja, debido a que ya no solo incluye aplicaciones libres, sino también aplicaciones privativas. En algún momento, este proyecto fue recomendado por la fundación del software libre y por el proyecto GNU como un sistema operativo completamente libre. Pero luego lo quitaron por dos cosas. Por esto que les comentaba, que incluye aplicaciones privativas, pero además permite instalar drivers privativos. O sea, es compatible con Windows. Por lo tanto, supuestamente los drivers que funcionan en Windows y se instalan en Windows, pues deben poderse también instalar y funcionar en ReactOS. Por esta razón, lo quitaron dentro de las listas de sistemas operativos recomendados. Pues aquí tenemos el sitio oficial del proyecto. Aquí está el enlace al proyecto en GitHub. Como podemos ver, está muy activo. Es un proyecto activo. Con un desarrollo activo, pero lo puede ver también en GitHub. Como podemos ver, tiene un desarrollo muy, muy activo. La versión 0.4.14 se liberó el 16 de diciembre del 2021. Hace casi, bueno, un año y medio aproximadamente. Hace un año y medio aproximadamente. Pero como podemos ver, es un proyecto que está muy, muy activo. Nosotros vamos a descargarlo y vamos a instalarlo en una máquina virtual para ver la parte práctica. Ahora, este es un proyecto interesante debido a que podemos conocer cómo funciona un kernel, cómo implementar un kernel, cómo implementar un sistema operativo, revisando el código fuente de este proyecto. Por supuesto, no es un proyecto tan grande como Linux, pero tiene cosas muy, muy interesantes, casi seguro, como es la administración de recursos, la implementación de semáforos y otros temas complejos. Así que me parece que es un proyecto que a lo mejor desde el punto de vista práctico no aporta mucho debido a que está en un estado alfa, pero sí desde el punto de vista de acá, de académico y como proyecto de investigación. Además de que puede unirse a la comunidad de desarrollo de ReactOS. Así que vamos a descargarnos ReactOS. ¿Qué nos vamos a descargar? El CD booteable. No vamos a usar la imagen vivo porque aquí nos dice que si queremos instalarlo, debemos usar el CD booteable. Pues yo me he descargado esta imagen y yo tengo una máquina virtual acá, o sea, tengo VirtualBox y me voy a crear una máquina virtual. Me voy a crear una máquina virtual donde vamos a instalar este sistema operativo. Cuando yo pongo ReactOS, automáticamente VirtualBox me lo reconoce como Microsoft Windows, o sea, es parte de la familia de Microsoft Windows. Y me pone que es de 32B. Así que yo le doy seleccionar. Aquí le voy a dar un poquito más de memoria. 2 GB de memoria. Voy a crear el disco duro solo con 20 GB. Y en esta parte de aquí voy a ir a las configuraciones del sistema. Voy a descargar. O sea, a las configuraciones de esta máquina virtual. La sección de sistema, voy a desmarcar Floppy y voy a pasar para arriba Hard Disk, porque este es el orden de inicio. Le doy OK. Y ahora voy a iniciar mi máquina virtual. Voy a seleccionar la versión de ReactOS, este ISO que está aquí. Déjenme decirle además que cuando usted descarga, cuando descarga el fichero que está aquí, no descarga un ISO, sino descarga un compactado. Debe descompactarlo. Y dentro de ese compactado está el ISO. Que es este que está acá. Yo le voy a decir Start. Y esta interfaz de instalación me recuerda a la instalación de Windows NT. Yo voy a seleccionar las opciones por defecto. Voy a decir Aceptar. Voy a decir aquí OK. Aquí podemos crear particiones, en fin. Pero yo voy a seleccionar las opciones por defecto. Y aquí, en lugar de usar FAT como sistema de fichero, voy a usar VTR File System. Que es un sistema de fichero desarrollado para Linux. Pero, curiosamente, y además interesante, muy interesante, es un sistema de fichero soportado por ReactOS. Muy interesante este dato. ¿Por qué? Porque, por lo menos, en la máquina virtual yo traté de usar FAT y no me funcionó. Se me instaló bien, pero no me iniciaba la máquina virtual. Quizás es que era necesario hacer algunos ajustes de configuración. Ahora, con VTR FS funciona bien. Así que yo voy a seleccionar esta opción. Voy a decir ENTER. ENTER también. Y verán que es muy rápido la instalación de este sistema operativo. Súper, súper rápido. Voy a instalar el Bookloader. Doy ENTER para que me reinicie. Y aquí ya se me instaló el sistema operativo. Como pueden ver, es súper, súper rápido. Aquí me da diferentes opciones. Y verán lo rápido que se inicia. Vamos a seleccionar esta opción. La pantalla de inicio luce bastante bien. Y aquí se me está iniciando, como pueden ver. Bueno, le digo que continuar. Continuar esta interfaz por defecto, que luego se puede cambiar, me recuerda también a Windows NT. Así que, en lugar de decirle que quiero un perfil de servidor, quiero el perfil de Word Station. Le digo próximo, todo próximo. La contraseña de root, 123. 123. Le digo próximo. Próximo. Y aquí puedo seleccionar estos temas. Luego puedo cambiar esos temas. Igual que lo hacía en Windows. Voy al desktop. Le doy propiedades. Clic derecho propiedades. Y desde ahí puedo acceder a las configuraciones. Voy a seleccionar este tema. Por defecto, porque me parece que es el más elegante. Y el que mejor se ve. Le doy próximo. Le doy próximo. Y aquí se me está completando ya la configuración. Configuración como tal de mi sistema operativo. Voy a dejar que termine. Aunque puedo darle finish también. Así. Que voy a dejar que él siga. Y me llegue hasta el final. Para que me reinicie la computadora. Como pueden ver. Me está reiniciando. Y aquí selecciono. Y ya, como pueden ver. Inicia bastante, bastante, bastante rápido. Y ya me ha iniciado este sistema operativo. Que se ve bien. Con una apariencia muy, muy similar a Windows. Pero luce, luce bastante bien. Sobre todo a Windows. Windows NT. Windows 2000. Windows. Incluso hasta Windows 7. Ya a partir de Windows 7. Windows hace cosas. Como te instala una cantidad de aplicaciones. Tienda, en fin. Te llena el sistema operativo. De muchas aplicaciones. Que tú ni utilizas. Ni quieres tener instalado. Así que. Yo le voy a decir próximo. Le voy a decir terminar. Le voy a decir próximo. Bueno. Le digo terminar. Y listo. Ahora. Yo. Después. Como puedo acceder a las configuraciones del sistema. Como les dije anteriormente. Desde aquí. Voy a cambiar un poquito. La resolución. De la pantalla. Desde aquí. Puede cambiar los temas. Se ve bastante bien. Voy a. A ponerlo un poquito más grande. A esta resolución. Voy a aplicarle. Le voy a decir que sí. Y le voy a decir ok. Como podemos ver. Aquí tenemos. Ya tenemos. A este sistema operativo. Que. Tiene una apariencia similar. A Windows. Windows NT. Windows 2000. Pero luce bien. Y. Como dije anteriormente. Es un sistema operativo. Libre. Aquí le doy. No sé. Cuando le doy click aquí. Como que se activa la conexión. De red. Y por lo tanto. Ya estoy conectado. A la red. Esta es otra de las cosas. Que me llama la atención. Es que se conecta. Automáticamente. A la red. Y. Tiene. Un. Administrador. De paquetes. Que los va. Que lo vamos. A ver ahorita. Por defecto. Tenemos. Este menú aquí. Un menú. Que me recuerda. A Windows. NT. Windows 2000. Pero que luce bien. Luce bien. Aquí tenemos. En los programas. Podemos. Ver. Como están agrupados. Los diferentes programas. Calculadora. El command prompt. No pad. Editor de texto. Plano. Como podemos ver. Seguimos por acá. Accesorios. Workpad. Tienen un workpad también. Este. Este no es el notepad de Windows. Ni tampoco es el workpad de Windows. Son. Aplicativos. Que tienen el mismo nombre. Que en Windows. Pero. Son. Aplicativos. De software libre. Creo yo. Creo yo. O será de Windows. Bueno. No. No estoy muy seguro. Porque. Como es compatible con Windows. Probablemente. Se hayan instalado. Estas aplicaciones. No estoy muy seguro. En este tema. En estas aplicaciones. Si son. Si eran parte de Windows. O son parte de Windows. O. Son. Desarrollos específicos. De. React. Windows. Por lo tanto. Seguimos por aquí. Un pane. Tenemos. Un pane. Luce bastante bien. Seguimos por acá. Programas. No lo esperemos todo. Aquí tenemos. Herramientas de administración. Juegos. Incluye algunos juegos. Como. El buscamina. El famoso buscamina de Windows. Seguimos por acá. Este es el React Explorer. Que es un administrador. De fichero. Como pueden ver. Luce bien. Luce bastante bien. Este sistema operativo. Bueno. Seguimos por acá. Configuraciones. Y bueno. Ahora vamos a ir. Al. Al administrador de paquetes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos. Por ejemplo. Un explorador. O un navegador de internet. Y. Una de las cosas. Que quiero hacer. Es. Por ejemplo. Que podemos hacer. Con este sistema operativo. Es. Si tenemos una computadora. Un poco antigua. Podemos darle. Una vida útil. Y podemos probar el proyecto. Instalándolo. En esta computadora. Además. Darle. Utilidad. Para ello. Nos instalamos. Un navegador de internet. Y nos instalamos. Un editor. De texto. Más avanzado. Como. No. Pa. Plus. Plus. Y la podemos usar. Como. Computadora. Para desarrollar. Hacemos. Para desarrollar. Y para navegar. Internet. Incluso. Incluye. Tunderbird. Dentro de las aplicaciones. Pues. Este es. El administrador. De paquetes. Y. Aquí. En internet. Nos vamos a instalar. Este. Mozilla Firefox. Que es. La versión de Mozilla. Firefox. 48. Lo lanzamos. Y aquí tenemos. Mozilla Firefox. Versión 48. Aquí me dice. Que si quiero actualizar. Yo. No voy a actualizar. Porque luego de haber actualizado. Tuve algunos problemas. Ejecutándolo. Y no se. No funcionaba. Muy bien. Pues. Aquí tengo. Un navegador de internet. Que me sirve. Por supuesto. Para navegar internet. Buscar información. Y lo otro. Que quiero hacer. Es instalar. Un editor. Detecto. En este caso. No pa. Plus. Plus. Me llama la atención. De que. No pa. Plus. Plus. Está en la categoría. De office. Y no está. En la categoría. De development. Así que. Voy a office. Mintalo. No pa. Plus. Plus. Ok. Esta. Si es una aplicación. Libre. Y ya tenemos. El venerable. No pa. Plus. Plus. Aquí. Si quiere. Puede decir. Actualizar. Como desea. Bueno. No se me actualizó. Por algún problema. Quizás haya que reiniciar. Pero aquí tenemos. El venerable. No pa. Plus. Plus. Un editor. Detecto. Más avanzado. Que. Que no pa. Por supuesto. Este editor de aquí. Y que. Me permite. Ya. Programar. Me permite. Programar. Así que. Con este sistema operativo. Le puedo dar. Una vida. Vida útil. A una computadora. Activa. Pero además. Puedo realizar. Tareas. De desarrollo. De software. Y además. Puedo probar. Este sistema operativo. Que está. En un estado. Alpha. También puede. Incluso. Puede instalar. Como pueden ver. La suite. Aquí. De. Libre office. Versión 5.4. 7. Y aquí. Tiene. Otras. Aplicaciones. No voy. Bueno. No sé. Si instalar. Libre office. No estoy seguro. Que vaya a funcionar. Bien. En la máquina virtual. De todos modos. Vamos a ver. Como podemos ver. La velocidad de descarga. Es bastante rápida. Eso quiere decir. Que el driver. O el controlador. De la tarjeta de red. Es. Está funcionando. Bien. 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 Quizás. Se me demore algo. Quizás. Me dé algún error. Recordemos. Que este sistema operativo. Está en estado alfa. Esperemos. Si no. Le damos cancelar. Le decimos siguiente. Le decimos típica. Le decimos instalar. A ver que. Que resultado tenemos. La interfaz gráfica. Luce bastante bien. Me gusta mucho. Se ve bastante bien. Esperemos a que termine. El proceso. De instalación. Y le digo terminar. Pues. Nos hemos instalado. LibreOffice. Y desde aquí. Podemos ejecutar. Vamos a ver. Si se ejecuta bien. Y. Pues aquí tenemos. LibreOffice. Y podemos. Crear. Un documento. Sí noto que con LibreOffice se nota un poquito lento, pero funciona bastante bien. Pues aquí tenemos un sistema operativo que lo podemos usar para desarrollar, para navegar a internet, pero también para hacer documentos de Office. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. A pesar de que está en un estado alfa este proyecto, funciona bastante bien el sistema operativo. Lo veo bastante estable, como pueden ver acá, no me ha dado ningún error. Y tiene una apariencia similar a Windows. Su objetivo es ser binariamente compatible con Windows. Y me parece un proyecto interesante que hay que seguir de cerca. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.